Mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe a dónde va Es un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor es malco en alta mar Sin puerto ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que es un invierno de mi soledad En el silencio de la lucida Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que antiguo razón que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor Será un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nuevo que se va Y a Dios se la llevo Mi vida sin tu amor no es más Que es un invierno de mi soledad En el silencio de la lucida Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que antiguo razón que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Será la soledad de estar sin ti Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor 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 Yo sé que nunca te he dicho Que yo quiero ser para ti Más que un amigo Qué secreto soy de ti Enamorado y quiero estar Yo contigo Amiga mía Yo sé que vives tu herida Y el hombre quien tú amas Te lastima Mientras él sale y se divierte Tú te quedas sola en casa Llorando por su amor Te ha tocado lo peor Amiga mía Ya no quiero me estar mirando Con el corazón herido En agonía No tienes por qué seguir viviendo Triste en esa casa Sola y fría Amiga mía Yo sé que nunca te he dicho Que yo quiero ser para ti Más que un amigo Qué secreto estoy de ti Enamorado y quiero estar Yo contigo Yo contigo Yo sé que nunca te he dicho Pero yo te he guardado a ti Un gran cariño El secreto te he amado Y le pido a Dios poder Estar contigo Estar contigo Estar contigo Amiga mía Amiga mía Yo sé que no te he guardado a ti Yo sé que no te he guardado a ti Yo sé que no te he guardado a ti Y el hombre que tú amas Te lastima Mientras él sale Mientras él sale y se divierte Tú te quedas sola en casa Llorando por su amor Te ha tocado lo peor Yo sé que nunca te he dicho Que yo quiero ser para ti Que yo quiero ser para ti Más que un amigo Que secreto estoy de ti Enamorado y quiero estar Yo contigo Yo sé que nunca te he dicho Pero yo te he guardado a ti Un gran cariño Que el secreto te he amado Y le pido a Dios poder Estar contigo Amiga mía Amigo mío Cómo te extraño Amiga mía Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cómo te extraño Amigo mío Amigo mío Amiga mía Baby, I love you Tell me you love me I do, I do, I do